6 cosas sobre la sanidad en Castilla-La Mancha que no sabías. 1. Contamos con la mayor plantilla sanitaria de la historia de Castilla-La Mancha. Más de 38.000 profesionales, 10.000 más que en 2015. 2. El Partido Popular paralizó las obras de todos los hospitales. Con PAGE las volvimos a poner en marcha, y ahora muchas son una realidad. 3. Hemos aumentado el presupuesto en sanidad hasta los 4.000 millones de euros, un 160% más que en 2015. 4. Con el Partido Popular la tecnología sanitaria estaba obsoleta. Con PAGE hemos invertido 250 millones de euros en renovarla y contamos con más de 600 nuevos equipos. 5. Somos la única región de España en la que todos sus hospitales cuentan con resonancia magnética. 6. Hemos invertido más de 1.000 millones de euros en construir 5 nuevos hospitales y 250 centros de salud o consultorios. Con PAGE la sanidad está más fuerte que nunca. Castilla-La Mancha en buenas manos.